Marchemos hijos de la patria, glorioso día, luce ya, otra vez el sangriento estandarte, los tiranos se atreven alzar, los tiranos se atreven alzar. Oís rugir por la campiña, esa turba salvace audaz, desyogar vuestros hijos desea, para ahogar en su sangre nuestra idea. El arma preparar, no hay tiempo que perder, marchad, marchad, a defender la santa libertad. Mirad las hordas de traidores que el suelo patrio van a ahollar. ¿Para quiénes son esas cadenas que forjando iracundos están? Son para ti, oh pueblo querido, presto vetar al frente a luchar. Que el furor en tu pecho despierte, busca ya la victoria o la muerte. El arma preparad, no hay tiempo que perder. Marchad, 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 a defender la santa libertad. ¡Viva la puta república!